Música Miro al horizonte me siento contento Fama y dinero dime que mas quiero Brilla la cadena y se apaga los pendejos Los que hablaron mierda desde aquel comienzo No ando presumiendo ni tirando verbos Y se sienten menos, ese no es mi pedo La troca tumbada se me queda viendo Quiere quemar llantas en el pavimento Por toda la city ando ruleteando Levanto mirada pa' andar saludando De un rosario al cuello y San Judas tatuado En el antebrazo ellos me van guiando Unos tenis cholos, la gorra de helado Fue el barrio y la vida Los que me educaron Me salia de casa Pa' quemarme un gallo La melancolía Iba de mi mano Y aunque en momentos pense que no lo iba a lograr Con un besito de mi madre Calme mis ansias Un churro forjado pa' quitarme el sueño Sativa me activa pa' andar bien atento Traigo dos, tres locos En el movimiento Son muy buenos leños Nunca se me abrieron La lealtad de varios Tienden mi respeto Y que en la guantera Cargan unos fierros De nada me espanto Y aquí los espero Hablo de pendejos Hablo de dinero Y aunque en momentos pense que no lo iba a lograr Con un besito de mi madre Calme mis ansias Calme mis ansias Y aunque en momentos pense que no lo iba a lograr No lo iba a lograr Y aunque en momentos pense que no lo iba a lograr